Mi nombre es Daniela Sarasatoro, soy de Santa Rosa de Cabal, tengo 14 años. Muy nervioso. No, emocionado. Tenemos que estar muy emocionados para que el futuro nos brille a todos. Desde mi pequeña canto, digamos que nací con esa vena artística, porque todos mis tíos cantan, mi hermana. Las dos cantamos y pues yo soy como la manager de ella. La amo mucho. Es como un apoyo para mí, como mi mejor amiga en la que confío, en la que le puedo contar todo lo que me pasa, no sé qué haría sin ella. Desde que nació es la luz de mi camino, me encanta estar con ella, la apoyo en todo. El consejo que te doy ahora es que te pareces en esa tarima y lo ves todo, tú eres la que vas a hacer que esas tres sillas se volteen y solo eres tú en esa tarima. A donde llegue, nosotros vamos a seguir con ella y pase o no pase, ella va a ser una estrella. ¡Bravo Dani! A conquistar a los entrenadores. Así es la idea, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llego, y te fallé, te hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez, tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres. Tú, te cuelas en mis huesos, eres el ángel que quiero yo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. ¿Cómo te llamas? Daniela Sarasa. Bueno, es muy rico que estés tú aquí con nosotros, ¿de dónde vienes? De Santa Rosa de Cabal. Aquí estábamos atrás nosotros, girados, debatiendo sobre cómo hacíamos para, gustándonos tanto tu interpretación como nos gustó, porque es así, ¿verdad? Me encantó. Se nos dificulta un poquito en este momento. En mi caso, tengo ya voces como la tuya, y no estaría bien que estuvieran compitiendo en este punto, pero te voy a decir una cosa, lo que hiciste esta noche estuvo muy, pero muy, pero muy bien. Muchas gracias. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Esa actitud tan divina, que es un ejemplo. Esa actitud que demuestra que tú amas lo que haces y no importa qué, y tú insistes porque sabes lo que tienes y sabes lo que quieres, tarde o temprano llega al sí. Y me encanta que esa sonrisa nos lo compruebe y que sabemos que vas a salir de aquí muy feliz. Así que te felicito mucho por esa actitud tan divina. Estoy muy contenta por estar acá, conocerlos a ustedes tres, es muy emocionante. Pues me encanta cantar porque es algo que a uno le sale del alma, uno expresa todo, lo que siente, y ya. Linda, te felicitamos mucho. Un saludo, un abrazo y acompañarla. Vamos. Qué bueno que viniste, gracias. Muy linda. Felicitaciones, cantante, es muy bonito. Y nada, pues nos vemos en la próxima ocasión, ¿te parece? Muchas gracias. Y nos vamos a acompañarla. ¡Aplausos! Chao. Emocionada porque los conocí a los tres. Estoy contenta porque tú no hay 30 más, aunque no haya pasado. Y estoy muy feliz. Y gracias por esta oportunidad. ¡Aplausos! 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 Gracias.